Desde hace un mes, Cienfuegos recibe el aceite de donación y lo distribuye en su territorio, producto que beneficiará al total de los núcleos de manera gratuita. Tenemos que recibir 146.020 litros de aceite, que es la cifra de los núcleos que tiene la provincia de Cienfuegos, para entregar a razón de uno por núcleo. Con los contenedores recibidos se le ha entregado el aceite totalmente al municipio de Comanayagua, al municipio de Palmira, Cruz y Laja, y se ha entregado el municipio de Aguada. Y en el día de ayer se hizo el traslado para que hoy se distribuyera los consejos populares de Aguarama, Oquita y Real Campiña. Esta semana el producto llegará a los núcleos restantes de la provincia. La operación se realiza con la mayor celeridad en la recepción y reparto de la mercancía, la cual arriba paulatinamente a la Perla del Sur. Estamos recibiendo otro contenedor de tres que hay planificado entre hoy y mañana, que nos queda pendiente. El municipio de Abreo, con la CEN, el pueblo de Roda y Ariza. Y de Cienfuegos se distribuyó la zona de Guao, Petitotei, Rancho Luna, se distribuyó la zona de Obusque. Con este contenedor que acaba de entrar, el primero, de acuerdo a las cantidades que entran en el día, se analizan los consejos populares y se completan consejos populares completos, ya sea tanto de Abreo como de Cienfuegos. De esta forma, la familia Cienfueguera, como toda Cuba, recibe la ayuda desinteresada de naciones que apoyan al país durante la compleja situación epidemiológica que vivimos. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.